y con la banda espero que estén bastante bien ya tenemos nuevo videito un poco diferente ustedes ya saben que de vez en cuando pues no hace daño variar un poco el canal no todo Scott Mobile, digo tampoco quiero pues aburrirlos con el mismo, yo sé que mi canal es de eso, pero de vez en cuando no hace daño y ahorita vamos con Noe Tecnología ya ven para Scott, a Luisito Comunica que hacemos videos de tecnología y eso pero no sabemos absolutamente nada del tema bueno si sabemos, pero no como deberíamos no, así bien específicamente y bueno hace poquito, hace unos días atrás nuestros tíos de Aikton Gaming nos enviaron estos paquetitos para hacerles un unboxing y mostrárselos a ustedes y bueno te invito a que te quedes hasta el final del video porque hay una sorpresa que tené preparada para todos ustedes bueno, a mi me dijeron que estos audífonos eran una brutalidad, que estaban bien chidos y yo dije, pues que tienen en estos audífonos que no tengan mis increíbles audífonos de la Peppa Pig, y dije vamos a probar a ver si es cierto, a ver si es cierto que son muy 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 buenos y bueno aquí están viendo pues la cajita que es un color plata, plateado y la verdad que el diseño que tiene así así, a simple vista está bastante hermoso brilla muy 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 bonito muy muy buen detalle ahí estamos viendo que es compatible pues con varias este pues este aparatos electrónicos y bueno, aquí vemos que trae un adaptador de cable tipo C a USB, ¿no? esto es para conectarlo al teléfono y bueno, pues ¿qué les puedo decir del diseño de la caja? que me gusta, yo le doy pues un 10 la verdad que está muy chido aquí dice que es la Halo 2 me recuerda a un juego Halo, Halo no sé si ustedes lo jugaron yo sí y bueno, vamos a checar que tiene por dentro pero bueno, pues antes de pasar a abrirlo vamos a ver sus especificaciones vemos que tiene un adaptador de micro USB tipo C tiene un ovni micro tiene un control inline tiene virtual 7.1 creo que es tecnología virtual 7.1 tiene luces RGB y un activador de vibración que esto es lo novedoso de estos audífonos que ahorita les voy a enseñar cómo es que funciona y está bastante bastante chulo la verdad y bueno, voy a proceder a abrirla ahora sí nada más que voy a hacer un pequeño corte para que no se haga muy largo porque es un poquito tedioso y bueno, pues ya después de unos cuantos segundos pudimos abrirlos y pues las primeras impresiones que tuve fue que están bastante hermosos ese color negro está brutal la verdad que la caja esta de plástico que tiene para protegerlos pues se ve muy muy elegante la verdad que se agradece que te hagan que hagan este tipo de cosas en estos productos que la verdad que están muy muy bonitos y bueno, les comento estas son las Halo 2 aquí tenemos pues la cajita vamos a colocarlas de este lado para que se vea bastante chido y no se vea bastante pues vacío, ¿no? ahora sí, pues lo sacamos y están viendo que el diseño que tiene es muy muy agradable se ve a simple vista que es bastante ergonómico y aquí estamos viendo que estas me parece que son las luces LED déjame enfocar un poquitito y ahí están viendo el diseño que uff brother que no sé ustedes cómo describirlo pero necesito que pues no sé cómo describirlo para que ustedes sientan la textura que tiene pues este audífono es un tipo de plástico o espuma no sé qué sea pero se siente se siente bastante cómodo las almohadillas todo todo el diseño que tiene no es plástico plástico duro sino tiene una una como textura ahí ahorita veo si puedo hacer un enfoque para que chequen que es como tipo no sé piel o no sé qué material sea la verdad no chequé pero la verdad que la almohadilla y todo se sienten muy muy cómodos 100% recomendables banda si ustedes buscan pues unos audífonos y quieren unos bien bien buenos aquí están estos que ahorita les voy a dejar los precios y bueno pues en esta parte donde van las orejas igual se siente bastante cómodo en esta parte es como tipo metal bastante resistente y también alrededor es plástico este si es plástico pero todo lo demás de arriba si es como que telita y un material bastante ergonómico bastante suavecito y igual no pesan tanto ahora vamos a pasar con el tema del controlador aquí estos son como accesos directos para que pues puedas subir y bajar el volumen aquí controlas todas las funciones que tienen puedes activar y desactivar lo que es la vibración que ahorita les muestro como es que funciona y también tenemos para bloquear lo que es el audio y también mutearnos esto pues es bastante útil para aquellos que están jugando y en eso pues viene tu jefecita y te regaña para que te pongas a lavar los trastes o hagas otra cosa y dejes de jugar y bueno con eso no pueden escuchar tus amigos y no se burlen de ti entonces pues esto es bastante bueno que traigan los audífonos y ahorita checamos esta es la parte del USB esto es compatible con Mac con Windows y con Playstation 4 también trae un adaptador que es para pues obviamente para conectar tu dispositivo móvil en el centro de carga creo que la mayoría de dispositivos ya trae pues entrada tipo C entonces esto te va a funcionar bastante bien y esto es lo que me gusta porque hay audífonos que venden así baratitos que tienen el USB pero ese necesitas a fuerza conectarlo a corriente trae el jack de 3.5 pero necesitas a fuerza pues una fuente de poder para que se puedan encender las lucesitas en este caso pues solamente es con el adaptador y no existe pues el jack 3.5 no para para conectarlo al auxiliar entonces por esa parte está bastante bien ahora vamos a pasar a proceder a conectarlos a nuestro dispositivo bueno pues ya vamos a tomar nuestro dispositivo y lo vamos a conectar escuchen ese sonido listo ahora si vamos a checar los audífonos ya lo conectamos y ahorita ponemos unas rulitas espero no tengan copyright y chequen como es que estas cosas pues encienden uff hermano estas cosas están bastante brutal a mi me encanta estos colores así tiene color verde color rojo azul morado y pues la verdad esto 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 me encanta y bueno banda pues hasta esta parte que les ha parecido pues estos audífonos la verdad que están bastante buenos la verdad es que en personas se ven mucho más hermosos sin palabras la verdad ahora vamos a pasar al tema del audio y las especificaciones para que chequen como es que suena esta cosa te vas a quedar sordo literal pero está muy bueno si ¡Gracias! Y bueno banda como pudieron escuchar Tremendo buffer que se carga Tremendos graves que se cargan Estos audífonos que están increíbles Neta 100% recomendada esta marca Muy muy buenos La verdad es que me quedé impresionado cuando me los puse Estas cosas literal te vibran Y ojo que cuando juegas Call of Duty Y cualquier otro juego Subele eso el volumen Y activa la vibración neta Que te vas a quedar impresionado Con tremendo realismo Que se escucha los disparos Los choques, las explosiones Todo literal está super bueno Neta te hace que te adentres dentro del juego Entonces esto Es buenísimo para el gaming banda Así que pues les voy a Dar los precios Y la sorpresa que bueno Estos audífonos tienen un precio Aquí en México Aproximadamente de $2,400 Pero con mi código de descuento Que estará apareciendo ahí en pantalla Noe SM15 Tiene un 25% de descuento Y envío gratis A toda la parte de México A todo México Así que pues aprovecha este mes de febrero Si ya necesitas cambiar algunos audífonos Estos te los recomiendo Igual puedes checar su página Ahí en la descripción Están todos los links Y su página de Facebook Para que vayas y lo sigas La verdad que pues ahí puedes Checar sus productos Tiene muchos productos Y el código pues te sirve Para cualquier producto Puede usarlo tú Tu hermana Tu prima Tu hermana Tu novia Etcétera Quien quiera puede utilizar el código Sin ningún problema Recuerden un 25% de descuento En cualquier producto Con envío gratis Únicamente pues para todo México De momento E internacionalmente Pues va a ser más después Pero no sé Banda Max Espero pues les haya gustado este video Y ahora sí Las sorpresas Perdonenme que pues Me tardé mucho en dárselas Pero es que si la página de Facebook De Acton Gaming Llega a 5,000 seguidores Van a estar dando Pues para todos Un sorteo Unos audífonos Completamente Pues nuevecitos Para pues el ganador Obviamente Estamos planeando Pues cómo se va a hacer esto No sé si algún torneo Etcétera Y también Vamos a seguir pues Tratando de trabajar con ellos Para que pues Hagamos no sé Algún torneo Y también puedan ganarse Algún premio de estos Igual a llegar a una cierta Meta de suscriptores Y muchas cosas Que tenemos pues Este Planeadas más adelante Y pues más que nada Pues es pues Con su apoyo Ya saben Sigan la página Y cada cierta meta Pues yo les estaré avisando Van a estar haciendo sorteo De unos auriculares De la marca de Acton Gaming Que la verdad Muy rifados Bandas Se los recomiendo Si que gustan pasar A checar pues la tienda Ahí están Les comento los links Y la sorpresa Era esa Que va a haber Pues sorteitos De productos De parte de Acton Gaming Pero Mucho ojo Que es importante Que ustedes apoyen La página de Facebook Ahí está Acton Gaming Y vayan a dejarles Unos buenos comentarios Que la verdad Se la rifaron Con estos tremendos Equipazos De Bandamax Y bueno Banda Hasta aquí el video De hoy Disculpa Que se haya hecho Bastante largo Y pues no olvides Suscribirte Dejar tu like Y compartir Y recomendar Esta marca A tus conocidos A tus amigos A tus familiares A quien tú quieras Banda Y nos vemos En un próximo video Chao Cuídense Que se tomen Mucha agua A tus familiares